Los zombies son figuras legendarias propias de las regiones donde se practica el vudú. Se trata de un muerto resucitado por la magia de un hechicero para convertirlo en esclavo. Es un sinónimo de muerto viviente que hace cosas mecánicamente, como un autómata privado de voluntad. A pesar de que este personaje ha sido explotado hasta la saciedad por cómics, literatura y películas de cine y de televisión, hay investigaciones que aseguran su existencia, ya que se puede convertir a alguien en zombie mediante el uso de sustancias como la tetrodotoxina, administrada en una dosis casi letal, lo que es capaz de crear un estado de muerte aparente durante días sin perder la conciencia y luego, administrándole una dosis de estramonio. Este revive, pero ya sin voluntad propia, convirtiéndose en esclavo. En Haití, la creencia en los zombies es tan fuerte, al punto de que algunos familiares, antes de enterrar a sus difuntos, les inyectan una gran cantidad de agua salada o les cortan la cabeza. ¡Gracias! 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 Lleva siempre detrás de ti, sus cuerpos te apestan, te atacarán Son cuantos errantes que por ti vendrán, para darte una vida sin final, pero sin final Lleva la vida, pero sin final Lleva la vida, pero sin final Lleva la vida, pero sin final Zanme 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 Zanme